El equipo verde que viene con todo, ella logró dos rojos nominados, arranca Azul, ¿cuántos tiros jefe? Cinco tiros, cinco tiros, muy bien Azul, arranca a correr cuando quieres, le vamos a dar tiempo para que se acomode, estamos corriendo rápido, preparada Azul, listo, esto es combate. Y va Azul con el primer, la pelotita la tira, lejos, lejos, afuera, va con la segunda, apunta, pega, y tiró, dos tiros recién, va con el tercero, le pega despacio, faltó fuerza ahí, va con el cuarto, la cuarta, a ver, último tiro para Azul, y ya tiene cinco, a ver si tumba una más, último tiro y se fue el señor, se puede bajar Azul, con cuidado, muy bien, baja Azul, y jefe, me parece, cinco latas, cinco latas, ha tumbado Azul, cinco latas, cinco latas para el equipo, estamos ya en la búsqueda del tercer nominado o nominada, recuerden que no hay más inmunidad, no, 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 momento de, Delfina, Delfina, que tenemos, momento señores, de una replay, a ver, a ver, a ver, claro que sí, a ver, se concentraba y ahí tumbaba tres latas, Azul, casi cuatro, estuvo cerquita, pero no, buen tiro de Azul, momento Delfina, cuando quiera, necesita ayuda, juego clásico que hay en todas las ciudades de la Argentina, de Sudamérica, pero con el agravante de tener que estar corriendo sobre una cinta en alta velocidad, exactamente, alta velocidad, totalmente, puede arrancar a correr cuando quiera, Delfina, ahí está, empieza a correr, y tiene cinco tiros esto, combate, ya tiene, primer pelotita, tira, casi, 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 vamos a apuntar abajo, para tumbar la mayor cantidad posible, tira, afuera, demasiado abajo, tercer tiro para Delfina, tercer tiro para Delfina, correr no te permite afirmarte, no te permite apuntar tan bien, esa fue muy arriba, no encuentra el punto correcto, no encuentra el punto exacto, Delfina, es difícil realmente, es muy difícil, a ver si lo logra, ese fue el cuarto jefe, le queda uno más, último tiro para Delfina, último tiro, ¿podrá con este tiro? a ver, a ver, yo soy muy bueno en este juego, ¿ah sí? sí, tremendo, abajo Delfina, y no pudo ser, no pudo sumar, no pudo ser, cero, 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 y mientras viene la nueva participante, Tiago, quiero aprovechar para saludar a nuestros compañeros de Combate Perú, de Combate Ecuador, de Combate Costa Rica, de Combate Guatemala, a todo el mundo donde hay un combate, este abrazo para ustedes, de tus hermanos y tus amigos, de Combate Argentina, por supuesto, hay combate por todos lados, lo teníamos pendiente, y por supuesto, esos son todos los otros lugares donde hay combate, y a nosotros, en vivo, nos ven en Paraguay, nos ven en Bolivia, nos ven en todo el mundo, muchísimas gracias, y tenemos que ver las fechas, ya vamos a ir, pero en algún momento, que hay algún feriado, ahí no se, ahí no tiene, no recibe, me han dicho que hacen buenos asados, en Paraguay, buenas empanadas en Bolivia, momento, de Gonzalo, participante del equipo verde, cinco tiros, a ver, tiene justo cinco, sí, sí, cinco bolitas, arranca a correr entonces cuando quiera, ya está corriendo Gonzalo el Chico de la Luz, tomó la primera, esto es Combate, y va por más, no le alcanza, quiere tumbar todas, muy bien el equipo verde, sí, sí, concentrado el equipo verde, muy bien el equipo, último tiro para Gonzalo, último tiro para Gonzalo, y va, y va abajo, muy bueno, muy bien, perdí la cuenta, sí señor, tumbó ocho latas, muy bien, y ahí se peinaba Gonzalo, casi hace chusa, como dirían en bowling, chusa, de verdad, casi hace chusa, si te queda, si tumbas la 10, pero en dos tiros, claro, 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 señoras, señores, jefe, este juego tiene ganador, y ya sí señor, y es el equipo verde, y es el equipo verde, y es el equipo verde, y es el equipo verde,